Muy buenas a todos gente de Youtube, soy un revésion de una nueva vida y queréis tener un gameplay comentado de Grand Theft Auto Y bueno chicos, ahí como veis tenemos unos vídeos exactamente en un modo online En el cual como veis chicos, como veis tenemos por aquí un cargo Bob exactamente esperándonos a mi, a mi suscriptor Y más que nada chicos, en este día lo que nos vamos a dedicar va a ser algo muy random, pero completamente bestial Chicos, tenemos por aquí un cargo Bob como veis del cual vamos a intentar coger, sea como sea, cualquier vehículo que encontremos tirado por aquí Y más que nada, me quería fijar en el cartel de antes de publicidad que ponía San Andreas o algo similar, pero bueno Da igual, eso lo dejamos por el lado, por aquí como veis tenemos ya el vehículo que queremos Y lo que vamos a hacer va a ser exactamente lanzarlo en medio de la carretera, lo rollo, granada O sea, sí por tirarlo, por hacer alguna gilipollez de estas de las que se nos pueda ocurrir Y más que nada chicos, esta vez, pues mira, sí, vamos a intentar hacer algo completamente diferente a lo que viene a ser la jornada O de ganar dinero o de cualquier cosa similar, porque más que nada chicos, como veis por aquí Pues mira, tenemos lo que viene a ser el ambientazo, estamos por aquí con algún suscriptor en una partida completamente sértica Y esta vez lo que intentamos hacer es intentar divertirnos, no, y el coche, que va, no ha caído bien, no ha caído bien Venga, pues vamos a ver chicos, vamos a ver, lo que intentamos hacer en esta vez, pues va a ser un poquillo intentar tocar los cojones Lo que viene a ser la población de todos, bueno, todos los santos, como veis por aquí a toda la gente Intentado circular por aquí, y más que nada lo que vamos a intentar hacer, pues mira, armar un poco el caos Unas cinco estrellas, alguna gilipollez de ese estilo, y seguimos por aquí, hostia puta Eh, vale, pues perfecto, me acabo de comer el puto puente entero y eso que le había pasado por encima O sea, eso que le acabo de pasar por encima, perfecto, vamos, sencillamente perfecto Vamos a ver chicos, un segundo, porque de momento acabamos de matar a este chico que encima nos quiere matar Nos quiere matar, vale, vamos a ver chicos, le vamos a pasar un porcentaje de dinero Porque yo creo que no le ha sentado nada bien en la hostia, o sea, más que nada, ha sonado, ha sonado un poco bestial O sea, había pasado el puente exactamente por encima, o al menos iba el helicóptero exactamente por encima Y la verdad no, coge, pam, explota y a tomar por culo el helicóptero Bueno, pues nada, con todo esto chicos, nos llevamos también unos pocos dólares, bueno, y también la experiencia Aunque a pesar de que nuestro compañero también se ha llevado al sustillo, o sea, no es por nada, pero no ha sentado nada bien En fin chicos, con todo esto, lo que sí que quería debatir, quería sacar un pequeño tema de debate ya que estamos por aquí Y más que nada, mira, cogemos y esta vez vamos a intentar ser los copilotos del compañero aquí presente Vamos a ver, que este se dirige hacia, bueno, se dirige por ahí, ¿no? A ver, ¿hasta dónde, hasta dónde va el? Que creo que está pidiendo algún transporte, no, no, a la cárcel Este tío va a la cárcel, vale, la verdad me han arrestado, le habrán quitado algún vehículo Así que encima le hemos armado gorda, vamos, encima le hemos armado gorda Debería tener algún nivel de persecución o algo similar, porque sí chicos, efectivamente el coche va directo de la cárcel Y nosotros mientras que estamos por aquí, pues mira, se me había ocurrido intentar sugerir un pequeño tema de conversación Así para todos los suscriptores, para intentar dejarlo caer más que nada Chicos, observad un momento y esperad, ¿de qué coño? ¿Qué coño es esto? Tío, vaya lagazo que está metiendo por aquí, chicos, mirad Joder, pero vamos a ver, que no hay derecho a esto, chicos Que no me cargan las texturas, que estamos en la cárcel Y ahora me están cargando, ahora me están cargando las texturas de la cárcel Me cago en la leche Esto se llama lag y lo demás son tonterías Bueno, en este caso se llamaría ploñin, pero me da igual, la verdad, me da igual Es penoso, sencillamente O sea, grande pauta 5 en la play, bueno, y eso que estamos con dos personas Llegamos hasta con 16 Y es que esto, vámonos, se hubiera cargado todavía la parola Vamos, estaríamos cargando las parolas Vamos a ver, chicos, lo que sí que quería sugerir ahora es un pequeño tema de conversación Mientras que vamos por aquí Y más que nada, mira, por escaparme, creo que no, no, no llegamos, no llegamos por aquí, va Bueno, pues nada, lo que iba, chicos Con el tema de conversación, lo que sí que me gustaría intentar sacar aquí entre todos los suscriptores Es directamente cómo veis en cuanto al tema económico en el servidor O sea, de dónde ganáis dinero exactamente Si sois, exactamente no sois de los pocos que no utilizan ningún tipo de hack o bug o fallo O lo que coño pueda salir de este servidor Que sea malo realmente Y bueno, que en qué se basa simplemente vuestra economía En dónde demonios conseguís el dinero Porque la verdad, como ya sabéis, chicos Aquí, en cuanto te pones a hacer el bestia directamente Que es para lo que sirve el GTA Online En cuanto te pones a hacer el bestia, misteriosamente te acabas Bueno, te acabas perdiendo unos 40.000 dólares Unos 50.000 dólares Y al final, cuando te das cuenta, pues mira, acabas prácticamente con el bolsillo Completamente en rojo A pesar de que te hayas tirado tus horas trabajándotelo Y entonces, chicos, me gustaría saber esto Chicos, ¿cómo llegáis a obtener el dinero prácticamente? No es por, mira, por intentar reunir consejos y todo esto Pero me gustaría sinceramente por curiosidad Ver dónde demonios o cuánto dinero exactamente tenéis Y si realmente sois de las pocas, bueno, de las pocas personas Al menos que lo confío que lo seáis Que no se dedican a utilizar ningún tipo de hack Y ningún tipo de fallo que por aquí Que ya sé que dentro de mi crew hay un montonazo Pero un montonazo de gente que realmente usa hacks y todo esto Pero bueno, nosotros, mira, mientras tanto intentamos tener por aquí Como veis nuestros 450.000 dólares Y mientras tanto estamos por aquí, bueno, como ya os conté Con la jornada de directos empezamos la jornada Creo que fue con 51.000 o algo así Perdona, con 510.000 Y hemos perdido hasta ahora 60.000 dólares, chicos Haciendo el bestia y sobre todo ayer O sea, lo de ayer es que sencillamente no tuvo nombre, chicos Ahora vamos a estar con un poco de reposo Antes de la próxima semana de directos Y la verdad es que antes de volver a armar parda Pues chicos, vamos a recobrar un poquillo el dinero y todo esto Y ya sabéis que antes tenemos que llegar más o menos Al nivel 95 o 96 o por ahí O sea, como ya sabéis, chicos Nuestra meta es conseguir ese jodido lanzacohetes Para intentar al menos tener un arma explosiva de las que molen O sea, de las que molen directamente E intentar utilizarlas en cualquier tipo de combate Que de verdad que eso tiene que ser la leche Y vamos a ver el rico cochecito este de policía Que se lo va a meter por el culo el empujón Y vamos a ver, venga Que mientras tanto, chicos Nosotros nos lo quitamos de en medio Lo acabamos de pinchar una rueda y tal Y lo que vamos a hacer va a ser sencillamente Tirar por aquí, intentar aparcar el coche Y quitarnos las dos estrellas de en medio, chicos Porque si no Es que veo que esto no va a funcionar ni de coña Vamos a estar por aquí con la policía detrás Y de momento no vaya a conducir a nada bueno Venga, que nada Que mientras tanto nos escabullemos Nos dan la experiencia por aquí Y vamos a intentar vender este coche Que no nos van a dar una mierda por él O sea, no es por nada Pero no nos van a dar una mierda por él A ver, un segundo Bueno, 3.000 Bueno, 3.000 no está mal, eh 3.000 no está mal con todo esto, eh A todo esto no está mal para lo que hemos entregado Que de luego es una bazofia O sea, es una verdadera bazofia Pero bueno, con todo esto Mira, lo hemos pillado en la cárcel Ha sido también su trabajillo Y hemos tenido aquí nuestras estrellas de en medio Y más que nada Lo que vamos a aprovechar ahora Va a ser intentar ingresar ese dinero Y poco a poco Mira, intentar Lo que viene a ser Recobrar todo el dinero Que con ese socapón del otro día Vamos, con ese socapón del otro día Con el directo Porque más que nada chicos Ya sabéis todo lo que sucedió Al menos toda la gente que no se lo perdió Que fue sencillamente la leche Y me encantaría volver a organizarlo Hablo seriamente chicos Me encantaría volver a organizar Esta serie de eventos con vosotros Porque la verdad Hostias, en esta última semana Al menos he estado bastante interactuando En cuanto a suscriptores de GTA Y la verdad es que ha sido una partida Pues bastante hermosa O sea, de por si ha sido bastante hermosa La partida Todos vosotros al final de cada directo Y que la verdad eso Bueno, esa ilusión No se la quitaba nadie a nadie Pero bueno Venga, y con todo esto Mientras llevamos con el coche por aquí Vamos a intentar Hacer nuestro pequeño paseo aquí Por todos los santos Y vamos a intentar tirar por algún lado Hombre, que hoy no tenemos ganas De ir de trabajo Hoy, pues mira El dinero que obtengamos Lo obtenemos por así Por huevos Vamos, por lo primero que nos ocurra Y más que nada Pues mira Vamos a intentar dirigirnos por aquí Vamos a intentar llamar por aquí A varios suscriptores de estos Que están pasando por esta parte Y mira, ya sabéis Que por aquí se nos acoplan poco a poco Y vamos aquí Bueno, intentando traer público Más que nada Venga, seguimos todo recto Y por aquí Mira, me gustaría intentar Pararla exactamente En la zona esta de la gasolinera Sí, por aquí hay una gasolinera Tirando a mano derecha Así que nada Vamos a parar por aquí Al final de la calle Y vamos a intentar dirigirnos ahí Que se me había ocurrido Mira, intentar hacer Alguna burrada de estas De las buenas De las buenas Vamos a parar el coche Aquí exactamente en el medio Y vamos a detonar La gasolinera entera Y esto es un pequeño reto Vamos a intentar Bueno, detonar Toda la gasolinera Utilizando solo C4 Y un coche Y esta vez sí chicos Si me centro un poquillo En las pérdidas de dinero y tal Y luego estoy aquí Como un gilipollas Lo que voy a hacer Bueno, ya sabéis Intentando gastar 1200 pavos en C4 Para que explote la gasolinera entera Realmente el concepto De ganar dinero y todo esto No vale una mierda Pero es que chicos Eso es lo que quiero preguntar Con la pregunta Esta que os he hecho Al principio del vídeo Realmente es lo que quiero Preguntaros con ellos A vosotros También ¿En qué? ¿En qué soléis gastar Directamente el dinero? O simplemente Si es que sois de los pocos Que intentan Pues mirad Sencillamente divertirse Tal y como pueden Intentar evitar Cómpras de cualquier vehículo O cualquier cosa Porque eso Hombre Tampoco llama tanto la atención Pero bueno Una vez que lo tienes Ya todo el mundo No sé por qué O sea Desde que uno tiene el tanque Ya os visteis Lo que fue inicialmente O sea Fue una especie de boom Y ahora pues prácticamente El tanque se usa O para el bug O para gilipollas Es random O si eres un gilipollas Intentas troller a todo el mundo Vamos Pero poco más realmente Poco más Y vamos a ver con todo esto Creo que la lluvia en teoría La lluvia en teoría Se ha cargado el peneste Que he dibujado por aquí Con gasolina No O sea realmente No 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 ha explotado Que va que va Pues nada A tomar por culo No sé Vamos a ver un segundo Venga que por aquí Nos cargamos la gasolinera entera Porque es que veo ya Que si no funciona exactamente La gasolina Pues mira C4 y a tomar por culo Venga ya que lo hemos puesto por aquí Y vaya ambientazo que hemos dejado Porque la explosión Se ha oído lo suyo La explosión Se ha oído lo suyo por aquí Vamos a ver Menos mal que tengo Los altavoces por aquí Un poco bajados Porque si no ya sabéis que Joder madre mía Madre mía Como se hubiera oído por aquí Venga que si nada chicos Ya que mientras tanto estamos por aquí Vamos a intentar romper El resto de gasolineras Y nada Ya que estamos por aquí Venga chicos Nos vamos a despedir Así que nada Espero os haya gustado Y no se olviden de comentar Puntuar Suscribiros a lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!